Diva gano a través del tiempo al DSS de los relojes desde la Ciudad de México te saluda y te presento un reloj Conquest FC Diver 300 metros nada más y nada menos que de cuarzo mira que bonito es una máquina ETA de 9 joyas moderna circuito todo dorado una clásica un Longines modelo L 3.759.4 cuarzo ETA de 9 joyas un Diver a 300 metros ahí vemos su máquina su bobina de la máquina ETA verdaderamente una muy buena pieza de oro vamos a proceder a taparlo ya viste su máquina ahí su tapa con la referencia 157 de forma interna y vamos a proceder a taparlo para que quede waterproof vale Diver 300 metros Conquest cuarzo bien ya quedó hermético que bonita su tapa mira es de rosca 6 muescas un Conquest L 3.759.4 300 metros Diver gano a través del tiempo el único pinche lego que te enseña los movimientos las máquinas y mira pues es un carátula blanca calendario al 3 cristal zafiro números arábigos al 12 al 6 que bonito relojón caja de 43 milímetros sin contar corona correa café costura blanca acolchonada 100% original Longines broche de explorante en acero Longines así debe de ser un Longines Conquest de cuarzo Diver a 300 metros mira que bonito su Swiss Mate algo excepcional algo elegante su bisel en acero brillante con la caja fondo en tono mate su corona enroscable un clásico te voy a poner el otro automático para que veas la comparación vale mira que te parece en azul automático y en blanco pero de cuarzo ambos del mismo tamaño y de la línea Conquest chulada no mira sus tapas y la de el cuarzo mmm que bonito divagando a través del tiempo el DSC de los relojes desde la Ción Mico te saludo dale like comparte suscríbete quieres conocer el precio de las piezas que tú estás viendo en este vídeo ve al grupo de vendo compro cambio suave de México divagando a través del tiempo el DSC de los relojes ahí podrás ver mis fotografías a detalle características y precio desde la Ción Mico te saludo el DSC de los relojes carajo chulada de piezas cuarzo y automático gracias por ver el DSC de los relojes gracias 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 creo Gracias por ver el video.